hola amigos bienvenidos nuevamente a mi hogar yo soy sandi para las personas nuevas que están entrando aquí en el canal y en el día de hoy quiero compartir con ustedes un producto muy nuevo que salió al mercado apenas hace como unos cuatro meses si es otra aspiradora inalámbrica pero esta es muy diferente porque no solamente aspira trapea sino que es secadora básicamente puedes aspirar y trapear a la misma vez para ahorrarte tiempo que trae la caja trae la cabeza o cuerpo de la aspiradora viene la manija para conectarla a la aspiradora trae también la base o la estación vienen cepillos de limpieza trae un rodillo extra porque la cabeza ya trae otro así que son dos trae su cable para cargar también viene la batería tiene la solución para limpiar y por supuesto el manual de instrucciones la voy a armar es muy fácil solamente se pone la manilla que va conectada a la cabeza y el cuerpo de la aspiradora y listo ya viene casi toda armada por lo que puedo observar el material con el que está hecho es de buena calidad lo único que tienes que poner el cable citó en la pared y conectarlo a la base después pones la aspiradora completa allí para que se cargue se demora más o menos dos horas y media en cargar es muy chévere porque las cosas extras que trae las puedes poner alrededor en la base la aspiradora tiene dos tanquecitos uno en la parte de enfrente que es donde cae el agua sucia y otro en la parte de atrás que estos los dos los puede zafar muy fácil de un botoncito y el tanque de atrás es para ponerle el agua agua normal de la llave y lo puedes llenar ahí tiene la señal el máximo hasta arriba la medida de la solución es la tapita le vas a poner una tapita de esta solución ahora revisaremos los diferentes niveles que tienen estos aparecen en la parte de arriba en la pantalla tiene absorción de agua o sea si a ti se te riega algo o quieres recoger agua del piso tú usas este nivel otro nivel se llama smart mode que es nivel inteligente otro que se llama max mode es el nivel máximo y tiene el nivel de desinfección ahora sí vamos a poner a prueba esta aspiradora primeramente con cosas líquidas voy a poner jugo y también leche solamente la quiero pasar una sola vez para que ustedes vean qué fácil absorbe y deja el piso limpio pero si tú quieres puedes volverle a pasar unas dos o tres veces como cuando uno trapea que uno la pasa unas dos veces o tres lo vamos a ensayar ahora con sírub y miel también succionó muy bien y dejó muy limpio ahora entonces vamos a ensayarla con cosas sólidas usaré un poco de cereal y lo mismo la voy a pasar y vean cómo va succionando chupando recogiendo muy bien gracias al potente succionamiento que tiene esta aspiradora ahora le vamos a poner cereal leche solo una pasadita fácilmente aspirar tanto lo sólido como lo líquido en qué tipo de piso se puede usar esta aspiradora puede limpiar con esta aspiradora proscenic f20 pisos de madera pisos laminados pisos de cerámica o baldosa mármol y cemento también con la ayuda del doble filo del cepillo ayuda a limpiar todas las orillas de las paredes o sino de los béisbol y puede limpiar cerca de las esquinas cuando tú ya acabas de aspirar y trapear si te quedó de pronto muy mojado tú le pones el botón que es para succionar absorber el agua y lo pasas pero no creo que haya necesidad esto es más que nada cuando de pronto se te riega algo de agua y lo tengas que pasar sí pero no tuve yo necesidad fue trapeando en el piso de acá abajo no se nota tanto cuando le voy pasando las porque entra mucha luz pero en la parte donde tengo el piso de madera si se puede ver muy bien los trazos de la de la trapeadas ya al final cuando tú acabas ya de aspirar y trapear entonces pones la aspiradora en su base nuevamente no le botes todavía el agua sucia porque cuando tú pones la aspiradora en la estación allí tiene un botón la aspiradora que es para que se limpie solo esto es para mejor mantenimiento tanto del rodillo como de las partes internas de la aspiradora esto te va a indicar ya tú te vas a dar cuenta cuando él te va a decir cuando ya puedes tirar el agua que está sucia en la parte de enfrente del tanque esta aspiradora tiene una luz antibacterial en la parte de acá abajo donde queda el rodillo que permite la desinfección del rodillo y lo que me gustó es que que separa lo sucio que es líquido de lo sólido cuando tú abres el tanquecito este tiene como algo de plástico como si fuera una parrillita y puedes tirar lo sólido en la basura y después puedes tirar el agua el líquido y así no tapas ninguna parte de tu casa ningún drenaje se estarán preguntando bueno sandy y el precio que tiene un costo de 399 dólares pero como es un producto tan nuevo ellos van a tener un evento por amazon el 11 y 12 de octubre y van a tener el descuento del 20 por ciento de descuento o sea que va a costar 319 320 dólares de todas maneras yo quiero que ustedes la compren más económica si se puede entonces ellos me dieron un código de descuento que es válido desde hoy 5 de octubre hasta el 13 de octubre y el código descuento es rock3r2p4 anótalo y úsalo ponlo ve a visitar la página que se las dejo aquí en la parte de abajo entonces ve y visita la página mete el código para que te ahorres y no la compres por 3 99 sino más económica nada yo aquí compartiéndoles con mucho cariño todas las cosas que yo uso lo que pruebo y lo que sí me gusta así es de que nos estaremos viendo con otro vídeo con más reseñas con más decoraciones manualidades y todo lo que hacemos aquí en el canal así que muchísimas gracias por haber visto el vídeo besitos a todos y nos estaremos viendo en el siguiente vídeo con más ideas chao